En la capital, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo te va Ramiro? Elo, un abrazo. Sergio también, qué gusto. Siempre los veo. Me da gusto ver siempre ese programa. Así que acá estamos para conversar un ratito con Ramiro. Juan Carlos, en primera instancia la U tomó la punta, ganó en Arequipa un partido muy importante, puntero absoluto. ¿Qué opinión de la actualidad del equipo de tus amores? Tú lo has dicho, ganó en Arequipa y me parece que ya tiene la suerte de campeón. Se le están dando cosas como para ser campeón. Hay que pensar así. Yo creo que Universitario de Deportes es un equipo que en el año puede perder un par de partidos o empatar algún partido con los grandes, con los otros grandes, porque el más grande siempre ha sido y es Universitario de Deportes. Sin embargo, debo decir que el chip que le ha puesto Fossati desde el primer día que llegó al club ha funcionado, ha hecho jugar el equipo de una manera correcta, distinto, muy distinto a lo que venían jugando y yo creo que no va a tener problemas para llegar a la final y ser campeón. ¿Qué te pareció el partido en Arequipa? Con el gol de Valera, lo sufrió en varios momentos la U, pero se dio en líneas generales un triunfo en provincias porque la U así nomás no estaba ganando en provincias. Se cuestionaba que la U en el monumental arrasa, pero en provincias como que no le iba tan bien. Pero ahora este triunfo contra Melgal, rival directo, ya se torna algo positivo anímicamente para el equipo. Creo que Universitario de Deportes pudo ampliar la diferencia, sin embargo se ve que jugar en la altura siempre pasa factura, como Fossati mismo dice. No han tenido los dos equipos digamos más de dos o tres oportunidades de rematar al arco y eso ha hecho de que el partido termine como ha terminado, ¿no? Con la suerte de campeón que digo yo, que a veces pasan accidentes en los arcos y bueno, y lo aprovechó. Valera es un goleador nato, seguramente le va a dar muchas alegrías en los partidos que queda. La suerte de campeón. Varios me han mencionado eso luego de este partido de la buena equipa, como que se dio ese partido que la pelota no entra, el cabezazo de Bordacarra al medio de Carvalho, no va a un costado, los postes y la U se defendió en líneas generales con orden. Ese tipo de partidos tenía también la U en la época de ustedes cuando fueron campeones, cuando fuiste bicampeón 92-93, esos encuentros que terminan y tú dices ahora sí se puede campeonar porque en el caso de Melgaz se le gana a un rival de ese tipo, de esa magnitud. Sí, totalmente. Debo decirte que nuestro equipo en distintas épocas debo decir que era guapo y elegante como dice la canción con algún equipo que ha tenido antes Universitario Deportes. Sin embargo, no me quepa la menor duda que el bicampeón que tuvimos en esa época fue un equipo extraordinario y que muchos, muchos hinchas comentan de que ha sido uno de los mejores equipos si no el mejor equipo que han tenido en muchísimos años. Así que sí, justamente pasa por ahí el tema de ser guapo y elegante jugando en todas las canchas. y como te digo no me quepa la menor duda que ya tiene que campeonar Universitario Deportes este año. Cristal, Melgar que acaba de ser el rival de la U digamos por la tabla de posiciones por la manera como están jugando son los rivales ¿qué opinión de los rivales directos de la U? Mientras Universitario Deportes siga muy concentrado y que genere muchas oportunidades de gol seguramente va a sacar ventaja va a seguir sacando ventaja no me quepa la menor duda que pueden generar mucho más fútbol juegan a un fútbol muy práctico donde todos corren todos marcan cuando pierden la pelota recuperan el balón y bueno y tienen mucha gente en el medio y en ataque siempre ya que juegan generalmente con tres al fondo creo que la estrategia es muy buena y esperemos que siga convirtiendo ¿no? tres al fondo llegó Fosati y en tres entrenamientos en tres entrenamientos decidió cambiar a así fue a tres con Polo y Cabanillas ahora Bolívar de laterales volantes Ureña ya más protegido porque también en los primeros partidos con línea de cuatro Ureña no no lo hacía bien estaba siendo cuestionado ahora es muy importante ¿qué te parece ese cambio de sistema? porque así nomás en el fútbol peruano y tú has estado muchos años jugando en el fútbol peruano radicas acá los clubes generalmente se acomodan a línea de cuatro hay que trabajar más la defensa de tres pero en la U algo atípico rapidito se adaptaron sí no es fácil jugar con línea de tres a pesar de que algunos puedan decir que son cinco siete que defienden más los dos con tensión porque los dos de los costados terminan siendo marcadores en este caso el chip que le ha puesto Fossati se nota que funciona a la perfección ya que tiene jugadores rápidos como Apolo que viene a ayudar también atrás y termina ayudando a marcar y a recuperar balones así que yo creo que el chip funciona y desde el desde el primer entrenamiento ellos se han dado cuenta que pueden hacer ese trabajo y y si tú estás en una institución poderosa tiene que jugar con un sistema y convencer a los jugadores de que se debe notar de que tú eres más que más que los otros equipos y para eso debo decirte que tienen que jugar con tres al fondo generalmente jugadores rápidos y fuertes y de esa manera trabajar mucho en el medio campo y yo creo que el Orejas y este el otro chico este Piero también hacen un un trabajo excepcional se deben seguir juntando los dos yo soy un convencido de que jugando con dos jugadores con mucho talento como como ellos el fútbol está garantizado dentro del campo de juego y este puede llegar mucho más al arco rival este siempre deben juntarse ellos y seguramente van a tener muchas alegrías con ellos dos Juan Carlos muy amable por estos minutos estás aquí en la capital has tenido esta diferencia con Gol Perú días de aniversario de Universitario de Deportes que sabemos que tú y tú Racing también de Argentina son los que los tienes en el corazón muy amable por estos minutos con Gol Perú Juan Carlos gracias a ustedes un abrazo grande y nos vemos pronto arriba la U Juan Carlos Zuczuc de paso por la por la capital estuvo con nosotros hablando de su universidad